Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. A continuación les traemos detalles de esta importante noticia. Medios internacionales han informado que está previsto que en las próximas horas una tormenta geomagnética, causada por una erupción solar impacte la Tierra, lo que podría causar algunas interrupciones en las redes eléctricas y en las telecomunicaciones satelitales, esto de acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos. Esta agencia que forma parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica emitió una alerta de tormenta geomagnética y además indicó que las condiciones moderadas podrían ser posibles al principio de esta semana, debido a la llegada anticipada de una masa coronal desde el Sol, lo que se conoce con las siglas de CML. Esta masa amigos, podría afectar las redes eléctricas alrededor de los 55 grados de latitud, lo que podría desencadenar de acuerdo con los expertos, fluctuaciones de la red eléctrica con alarmas de voltaje en latitudes más altas, según la agencia encargada de monitorear el clima espacial. Mientras tanto amigos, los expertos también han señalado que pudieran producirse ciertas irregularidades en la orientación de los satélites y además se añadió que la propagación de radio de alta frecuencia puede desvanecerse en latitudes más altas, la tormenta también puede aumentar el arrastre de los orbitadores terrestres bajos. Ahora bien amigos, cabe la pregunta. ¿Cómo pudiera incidir este reporte técnico en la vida cotidiana de los estadounidenses? Pues bien, pudieran presentarse algunos cortes del servicio de internet, de servicios satelitales e incluso cortes eléctricos. Fíjense que en el año 1859 hubo un incidente conocido como el evento Carrington, que provocó interrupciones generalizadas en los sistemas de telégrafo en Europa y en Estados Unidos, en lo que se considera la tormenta solar más grande que jamás se ha registrado hasta ahora. De hecho una tormenta similar, ha señalado los expertos, si ocurriera hoy en día provocaría un escenario catastrófico y daños importantes en todo el mundo. Este fenómeno tal vez pudiera apreciarse también en ciudades como Nueva York, Washington y en Wisconsin, así que amigos estén alertas ante las consecuencias de esta tormenta solar. Hasta acá este reporte informativo, agradecemos muchísimo su sintonía y su preferencia, hasta una próxima oportunidad.